Les mando un cordial saludo a todos mis amigos que me están escuchando por este medio. Mi nombre es Juan Ernest Capillo, como espectacular Capita, muy conocido. No puedo verte triste porque me matas, tu carita de peina, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecido, si tú y te hiciste ser, no quiero que la duda te haga llorar. Tengo jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos son más, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero es tu promesa, sobre mi cadáver dejar caer. Todo el canto que bate de tu tristeza, y que tanto se entere de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tita sangre del corazón. Y si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tita sangre del corazón.